Podemos retener mucho sólido en suspensión y sobre todo barros y materia orgánica, producto del alimento y de los animales. Este sedimentar funciona excelentemente para este tipo de procesos. Se elaboró de manera sencilla un tanque de 200 litros. Aquí tenemos unos soportes que nos mantienen este tubo suspendido en el centro. Dentra agua por medio de un air lid, aquí lo podemos detallar. Es una salida de aire del blower que se conecta a este punto. Y la fuerza que genera el aire en este punto hace que el agua nos suba de esta manera. Aquí lo podemos detallar. El agua que queda en esta parte la obligamos a bajar y después sube. Después por nivel regresa nuestro tanque. Aquí podemos mirar cómo está regresando. Es un sistema nuevo, entonces miramos aguas transparentes. Ya con el cultivo vamos a mirar aguas oscuras. Podemos mirar que es una estructura muy sencilla que la podemos elaborar en finca. Para ello tenemos un recipiente plástico de 200 litros. Llega nuestro sedimentador por medio de este tubo que está casi en el fondo. O sea, esta parte llega casi al fondo. La obligamos a bajar y el agua nuevamente va subiendo. Entonces toda la parte de los sedimentos se nos van quedando abajo. Y las partículas gruesas que flotan las logramos retener con esta macho. Luego el nivel del agua nos retorna nuestro tanque. Lo mismo para nuestro tercer tanque. Y lo mismo para nuestro tanque número 4. No tenemos funcionario el sedimentador. Pero está a propósito precisamente para explicarles cómo lo podemos elaborar en finca. Comencemos. Lo primero es hacer el aire libre. ¿Qué es eso? Tomamos una salida de aire. Aquí podemos mirar la manguera. La introducimos a un tubo. Saquemos este tubo. Es un tubo normal. Y aquí una manguera de jardinería que ingresa está pegada acá. Pero no tiene nada por dentro. Entonces la fuerza que ejerce el aire acá hace que no suba agua por ese tubo. Se utilizan dos soportes en ángulo para que mantengamos esta parte suspendida. Mira que aquí le podemos dar movimiento. No tiene nada en la parte de abajo. ¿Cierto? Entonces toda el agua que cae acá la obligamos a bajar casi hasta el fondo. Y después va subiendo. Para que toda la parte de partículas livianas. Lo que le llamamos la nata no se nos suba. Se le puso esta malla. Para que retenga algo. ¿Cierto? Y para eso. Es la justificación de estos tubos trocados. En algunos casos se hace. En otros no. Esto es una idea nueva que hasta ahorita se está experimentando. Vamos a ver cómo nos va. Adicional. Nuestro sedimentador aquí tiene una salida. Es una válvula de una pulgada en caso de que queramos lavarlo. Sacar sedimento. Hacer las labores normales. ¿Cómo lo veo, don Rodrigo? Excelente. Podemos retener mucho sólido en suspensión. Y sobre todo cuando tenemos problemas de algas que sean muy molestas. Que hay mucha cantidad. Ellas van cogiendo muchos metales y muchos problemas que tenga el agua. Y las puede ir dejando en este sedimentar barro sobre todo. Y materia orgánica producto pues del alimento y de los animales. Este sedimentar funciona excelentemente para este tipo de procesos. Manteniendo relativamente un agua en muy buenas condiciones y muy buena calidad. Se pone de esta manera con un AT para que todo el aire que está saliendo por el aire. Se pueda liberar por acá. Y el flujo del agua sea un poco más lento. Esa es la justificación. Si no lo hacemos, ¿qué sucede? Supongamos que pusiéramos un cobo y a tapar acá. Y mira ya cómo sale el aire con el agua. Nos chispea todo eso. Entonces, al hacerlo de esta manera, reducimos el flujo. Y el agua no nos sale de esa manera. Este es un proyecto productivo que se está organizando para la producción de peces ornamentales. Es principalmente bailarina en sistemas BioFlow y estamos en sus inicios. Acomodando todo y preparándolo para la siembra.